Hola chavales hoy os traigo un poco de novedades de Mortal Kombat 10 comencemos. Se ha confirmado que no tendremos estrellas invitadas en un principio dijeron que iban a haber estrellas invitadas y ahora dicen que no tendremos. Ahora pasemos a otra cosa en este mes se revelaría un personaje nuevo pues al aparecer se había planeado un evento y se ha cancelado para enero lo confirma Blair Landstone un empleado de Meteorrealm Studios con este mensaje. Nos hemos movido a enero hay mucho que mostrar entonces. La próxima edición de la revista Games Master que saldrá a la venta el 2 de enero se hablará más sobre los modos online habrá entrevistas a responsables de Meteorrealm Studios y sobre todo revelarán un personaje nuevo. Bueno amigos ya saben que hasta enero no habrá nada nuevo sobre Mortal Kombat 10. Bueno amigos saludos a ustedes chau.